Saludos en estudios compañeros, muy buenas tardes a esta hora con el Secretario de Medio Ambiente cuando aquí en el auditorio del Centro Popular Comercial se desarrolla el Comité de Seguimiento a la Conservación de la Ciénega San Silvestre. Con la muy buenas tardes, señor Secretario, conclusiones de lo que ha sido hasta ahora esta reunión. Bueno, estamos dando a conocer todo el tema de socialización de las muestras, variables y parámetros que se han realizado en 40 puntos en la Ciénega San Silvestre y en los afluentes que conectan esta Ciénega donde las fuentes de agua están irrigando y le están aportando a la Ciénega San Silvestre. Tenemos este reporte, es una socialización de parámetros fisicoquímicos y parámetros microbiológicos y una de las conclusiones más importantes que nos entrega por medio de esta socialización es que la Ciénega San Silvestre recibe aportes también contaminantes de algunas empresas que están virtiendo sus aguas allí, empresas como Ecopetrol, aguas de Barranca Bermeja, parte de Clunáutico y algunas de muchas también empresas pequeñas o asentamientos o personas que también están aportándole estas descargas a la Ciénega San Silvestre. Pero también decirles a la comunidad de Barranca Bermeja que el informe da también como conclusiones que es un agua apta para el consumo humano, para el consumo doméstico, un agua apta también para la recreación, para el deporte y de esta manera pues podemos nosotros tener la confianza, aunque hay que hacer también algunas exigencias y recomendaciones para poder mitigar mucho más el impacto ambiental que se está generando. Tenemos una plena conciencia de que el agua es apta y podemos nosotros consumirla y ser tratadas por la empresa competente. Finalmente, ¿trazas de mercurio encontraron? No encontramos trazas de mercurio en este informe, encontramos aportes en aluminio, en hierro, en barrio, pero mercurio como tal no encontramos en el agua de Barranca Bermeja, en la Ciénega San Silvestre. Se tomó estas muestras en toda la columna, o sea, del fondo a la superficie. En este lecho de columna hicimos la toma de muestra y esos análisis y resultados son los que se están exponiendo hoy acá en este quinto comité de seguimiento de la Ciénega San Silvestre. Gracias, secretario. Muy amable. Esa es la actividad que se cumple a esta hora en el Centro Popular Comercial, el tema de la socialización de los resultados de las condiciones del agua de la Ciénega San Silvestre. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias.